Safari Mi venta ya Mi venta ya Sé que me extrañas, me puedo esperar Dale, me voy a Bueno por estar contigo Si yo no te tengo, me siento vacío Sé que te robé Llámame tu cuerpo, sabes que es mío Es que me muero Si yo no te tengo Pensando en el ayer Ya deja de huecos, quiero estar contigo Cada vez que me toca, esforia natural Es que me muero por tu mami literal Por el día trabaja, en la noche vacilar Ella es mi droga, no lo puedo evitar Es que ella es mi luna, amor y tortura Quiere que le suba la temperatura Carita preciosa, su cuerpo me amusa Ahora dejarte cuando se desnuda Mami, vente ya Mami, vente ya Sé que me extrañas, me puedo esperar Dale, ven pa' acá Bueno por estar contigo Si yo no te tengo, me siento vacío Sé que te robé Llámame tu cuerpo, sabes que es mío Es que me muero Yeah, si yo no te tengo Pensando en el ayer Ya deja de huecos, quiero estar contigo Vamos pa' la cama, aquí yo mando Hay turbulencia, me tienes ahogado Vamos pa'l penhouse, el amor de mi gado Soy su prisionero, me tienes como esclavo Mami, ya vente a pasarla, cabrón Un reggaetón, yo le pongo el sazón Tú eres mi puchillo, vecto el ajo Me fría con el y yo doy la razón Mami, ya vente a pasarla, cabrón Un reggaetón, yo le pongo el sazón Tú eres mi puchillo, vecto el ajo Me fría con el y yo doy la razón Yeah, yeah, yeah Pa' mi gente me da yo Safari Dress, yeah, yeah, yeah Si yo no te tengo Si yo no te tengo Ya deja de huecos, quiero estar contigo Es que me muero Si yo no te tengo Si yo no te tengo Si yo no te tengo